El abuso es una de las formas más efectivas para destrozar la autoestima de alguien, esto fue así para Traki Rian, de 32 años. Desde su niñez fue acosada por su peso. Los comentarios maliciosos, las miradas, los cuchicheos por la espalda, tan solo la llevaban a comer más y a encontrar consuelo en al comida. El círculo vicioso continuó hasta la edad adulta cuando Traki alcanzó los 108 kilogramos. Pero un día decidió que ya tenía suficiente y ahora su increíble historia inspira a miles de personas. Durante su niñez atrás y le decían que era gorda. Llegó el punto que incluso nadie quería hablar con ella y era rechazada por completo, solo por su peso. El acoso escolar condujo a un círculo vicioso. La comida se convirtió en su consuelo en el día a día, incluso sabiendo que no era bueno comer tanto como lo hacía. Su peso lentamente escapó de su control. Se convenció a sí misma de que era feliz aún sintiéndose mal y en constante negación. Cuando Traki se acercaba a su cumpleaños número 30 pesaba 115 kilogramos. Cada día aumentaban más las probabilidades de sufrir cáncer, enfermedades de corazón y diabetes. Ella quería cambiar de estilo de vida desesperadamente, pero pensaba que le faltaba la fuerza de voluntad y no contaba con el apoyo necesario. En su interior, sin embargo, Traki tenía una voluntad de hierro. Al final, logró la ayuda profesional que necesitaba. Entonces dependía de Traki continuar el difícil viaje hacia una vida más saludable. Traki diseñó un plan y empezó a desechar malos hábitos. Empezó a ejercitarse. Sin importar cuánto doliera, se obligó a no abandonar. Lento pero seguro, Traki empezó a sentirse mejor. Empezó a lograr hacer las cosas que nunca soñó hacer, tales como jugar a tenis o escalar montañas. Mientras, su peso empezó a descender. Traki terminó perdiendo casi 90 kilogramos sin la ayuda de medicamentos o cirugía. Lo que parecía imposible tan solo un año antes ahora era un sueño hecho realidad. Traki logró correr su primera maratón, y su transformación es espectacular. Con determinación y fuerza de voluntad Traki hizo lo imposible, ha desafiado todas las expectativas, derrotó la obesidad y salvó su propia vida. Eres increíble Traki. Nada es imposible. Comparte la historia detrás y con tus seres queridos si también crees que inspiradora.